SCP-347 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 se describe a sí misma como una mujer promedio de raza mestiza, con ojos marrones y cabello negro ondulado, se refiere a sí misma como Claudia, aunque es muy probable que se trate de un seudónimo tomado del actor Claude Rains, el personaje del hombre invisible. Su verdadera identidad aún no ha sido comprobada. Aparte de su invisibilidad, SCP-347 no tiene rasgos inusuales que no sean su notable habilidad para abrir cerraduras, el robo y se la ha observado tragar objetos pequeños con el fin de hacerlos invisibles, mostrando la capacidad de regurgitarlos sin renunciar a los demás contenidos de su estómago, un truco que ella dice que se le ocurrió después de ver a Stevi estar en un programa nocturno. SCP-347 se recuperó después de que noticias y rumores de un polstergeist que habitaba una casa abandonada llamaron la atención del personal de SCP en la zona. Después de que las cámaras infrarrojas revelaron que aún se desprendía una firma de calor humano, SCP-347 fue capturada rápidamente y después de mucha deliberación entró en custodia de la fundación, a cambio de comida caliente y protección de los elementos. Se ha teorizado que habría estado viviendo en las calles y edificios abandonados desde hacía varios años, a pesar de que SCP-347 se niega a hablar rotundamente de esas cosas. Dos muertos y varias incidencias aparentes de actividad fantasmal también fueron atribuidos a ella. Cuando se recuperó inicialmente, SCP-347 mostraba signos de inestabilidad mental y arrebatos violentos, así como hurtos y negación a hablar durante varios días seguido de compulsión. Métodos de asesoramiento tradicional han ayudado a reducir la frecuencia y gravedad de estos actos, y es una teoría que con más tiempo SCP-347 puede sanarse del trauma de años, de no ser vista y estar completamente sola. Se ha sugerido que SCP-347 se introduzca con otros SCP-S, ya que parece que el contacto humano le es agradable, y disfruta mucho ser reconocida sin ser vista como algo extraño. Cuando se la ignora, SCP-347 parece no exigir atención, sino juega con la gente reordenando las cosas y ocultándolas. Cuando se queda a solas con alguien que está duermiendo o está distraído, hay que señalar que SCP-347 toca y acaricia a alguien que está duermiendo, lo cobija, entre otras cosas. SCP-347 ha confirmado que con este comportamiento se siente bien, aunque la otra persona a menudo lo describe como inquietante. Aunque SCP-347 es invisible en todas las condiciones de luz visible, aún se puede observar a través de cámaras de infrarrojo y ultravioleta. SCP-347 se mantiene actualmente en el sitio 17 en una sala de 5 metros por 5 metros, monitoreada con cámaras infrarrojas, con baño en suite con ducha y bañera, decoradas según su petición, que contiene una cama matrimonial, varios artículos de los muebles de la marca Sumo, dos sillones, un escritorio y una silla giratoria, varias estanterías y un televisor con reproductor de DVD. Las estanterías están llenas de diferentes libros, principalmente novelas de aventuras, de romance y libros de arte. Se le deja varios DVD de varias películas y programas de televisión anteriores a su llegada a las instalaciones de SCP, y podrá solicitar nuevo material que se revisara cada cierto tiempo. Aunque SCP-347 no use prendas la mayor parte del tiempo, se le permite poseer un armario con ropa que solicite, además de pelucas y maquillaje para su propia diversión. Ella recibe 3 comidas estándar por día, y puede pedir ciertas cosas más allá de su dieta normal de nutrición enfocada cuando quiera, procesando el gusto al pay de manzana, las granadas, y la cobertura de chocolate. La habitación de SCP-347 debe permanecer bloqueada mientras está en el interior, y al menos dos miembros del personal deben revisar su puerta para identificar cualquier signo de alteración cada hora. La puerta puede ser abierta principalmente para dejar entrar y salir al personal. SCP-347 goza de la compañía y casuales charlas, coquetea con el personal que le lleva la comida y otros artículos, aunque al personal se le advirtió de desarrollar demasiada atracción o fijación. A SCP-347 se le permite salir de la habitación, siempre acompañada de por lo menos un guardia de seguridad de al menos nivel 2, además de aplicarse una capa de pintura de base aceite no lavable con agua en la cara y unos guantes, para indicar sus manos y expresiones faciales. Se insta al equipo de no decir nada desde que SCP-347 opte por dejar la habitación desnuda y los comentarios groseros serán mal vistos. En caso de que SCP-347 intente un escape o una acción violenta, se la debe restringir de inmediato y regresada a su habitación, con la puerta bien cerrada. En caso de que SCP-347 desaparezca frente a las narices de los empleados, gafas infrarrojas de visión térmica se dispensaran y sucesos extraños deben ser inmediatamente reportados como señales de ella. Por razones de seguridad, a SCP-347 no se le permite el contacto con otros objetos SCPS por el momento. ¡Gracias!